Dime por qué ya no contestas mis llamadas en las madrugadas ¿Será que ya con otro hablas a mis espaldas? Yo lo noto en tu mirada Tú te volviste tan fría, me ocultabas todo y yo tanto seguía Desvistado por tus ojos, tu sonrisa, ilusionado por ti Yo ya cuéntame, diré que tú ya estás con él Yo no es mi ayer Solo quiero que sepas que Nunca piense sin volver Ya no te quiero más en mi vida Me hiciste daño y qué más da, así es la vida Ya no me importa lo que digas, me lastimas Yo ni cuenta me di, en otros brazos te vi Tú ya estás con él Yo no es mi ayer Solo quiero que sepas que Nunca pienses en volver Tú ya estás con él Yo no es mi ayer Yo no es mi ayer Solo quiero que sepas que Nunca pienses en volver Tú te volviste tan fría, me ocultabas todo y yo tanto seguía Desvistado por tus ojos, tu sonrisa, ilusionado por ti Yo ya cuéntame, diré que tú ya estás con él Gracias por ver el video